Han estado llevando distintas reuniones bilaterales entre los actuales ministros y sus sucesores para coordinar así el traspaso de mando del próximo 11 de marzo. Los detalles sobre estos encuentros los tiene Ivo Goich. Ivo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Pato, muy buenas tardes. Podríamos decir que estamos en la recta final, el rumbo a lo que va a ser el 11 de marzo ya el cambio de mando porque durante estas jornadas han ido sucediendo distintas reuniones acá en el Palacio de la Moneda entre algunos ministros que todavía están ejerciendo su rol y también los entrantes. De hecho, muy temprano, eso de las 9 de la mañana, ya comenzaban a llegar los primeros equipos de trabajo liderados por lo que va a ser la futura ministra del Interior, Isquia Sitches. También venía acompañada de sus subsecretarios, de la Subdere, también de la Prevención del Delito y también del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para juntarse con los equipos de trabajo, por supuesto, del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Fue la primera reunión y quizás podríamos decir que hasta ahora la más importante porque hay muchos temas, hay muchos temas relacionados con el orden y seguridad en nuestro país que han sido sucediendo sobre todo durante los últimos meses acá en Chile, lo que pasa en la zona norte, lo que pasa en la macro zona sur también. Todo eso ha estado dentro de las carpetas de trabajo y ha sido un seguimiento de ambos ministros, del que va a entrar y también del que vaya en salida el 11 de marzo. Es por eso que no eran pocos los temas que había que tocar entre Isquia Sitches y Rodrigo Delgado. Pese a que ya habían solicitado desde el equipo de Isquia Sitches material también y, por supuesto, algunas informaciones acerca de cómo estaba funcionando el ministerio, las distintas políticas que se estaban llevando a cabo y cuáles de estas, por supuesto, poder seguir implementándolas en el tiempo y cuáles también poder ir cambiando y rotándolas. Estas reuniones también, más allá podríamos decir de ser las primeras, estas bilaterales, también tienen cosas como, por ejemplo, saber cuánta gente trabaja en los ministerios, conocer también los distintos pasillos, las oficinas, los espacios, más allá también de lo que ha sido, por supuesto, los temas de fondo importantes que se llevan en carpetas cada uno de los ministros entrantes que van a comenzar a trabajar a partir del 11 de marzo. Contarles que Isquia Sitches llegó caminando porque durante la mañana ella tuvo una actividad a la que fue invitada a la Convención Constitucional, el ex Congreso, y desde ahí, por supuesto, vino caminando hasta el Palacio de la Moneda. Fue recibida por el ministro Rodrigo Delgado, también por parte de su equipo de trabajo. Dicen que fue una reunión en muy buenos términos, una que se va a repetir, va a haber otra también, y también van a haber reuniones particulares de cada una de las subsecretarías que están ligadas, por supuesto, al Ministerio del Interior. Revisemos cuáles fueron las sensaciones con las que salieron el ministro Rodrigo Delgado, ministro del Interior, y también la futura ministra del Interior, la primera mujer que va a asumir este cargo de tanta importancia en nuestro país, Isquia Sitches. Ha sido una reunión de muy buen tono, muy buen ánimo, en donde hemos podido compartir no solamente aspectos técnicos, sino que también los desafíos que, a nuestro juicio, como gobierno saliente, tienen que abordar las nuevas autoridades. La situación en ambas macrozonas fue un tema que conversamos. La ministra entrante nos ha pedido alguna información, también hemos entregado nuestras definiciones, pero las definiciones con respecto a qué va a ser la próxima administración, por supuesto, no me corresponde a mí emitir una opinión. Para eso tendrá el tiempo la futura ministra de tomar posesión y, por supuesto, generar esas definiciones. Esta primera reunión que hemos tenido, que marca un hito en las distintas reuniones que vamos a tener en las distintas carteras de gobierno, para, en el mismo ánimo de diálogo, conversación y transparencia, hacer un traspaso poniendo en el centro el bienestar de nuestro país. Hemos tenido una grata conversación en torno a las prioridades. Algunas de ustedes las han señalado en materia de preguntas, lo que ocurre en Hualmapu, lo que está ocurriendo en el norte. Hemos hecho algunas solicitudes un poco más específicas y algunas áreas que son muy sensibles en materia de seguridad, en materia de reforma a las policías, lo que ocurre con las movilizaciones sociales. Ahí está. Lo que nos importa a la actual administración y también a la que va a entrar es que todo este traspaso, finalmente, que se va a desarrollar el día 11 de marzo y la previa, estos traspasos de información entre el ministerio, sea de la forma más pulcra, limpia posible, sin ningún tipo de inconvenientes, transparente también para que los que van a entrar a llegar a trabajar a partir del 11 de marzo tengan toda esta información. Pero vamos directo a lo que fue la reunión de Rodrigo Delgado con Iskia Sitches y un tema que, por supuesto, debe haber sido de los más importantes sobre la mesa y tiene que ver con la situación de los migrantes en la zona norte de nuestro país. Recordemos que parte de esta denominada macrozona norte está con un estado de excepción constitucional, estado de emergencia, y es ahí uno de los puntos que se le consultó hoy a Iskia Sitches. La próxima administración, finalmente, va a extender este estado de excepción. Recordemos que ellos han sido reacios a este tipo de medidas, al menos lo han dicho en distintas declaraciones relacionadas con lo que está pasando en el sur de nuestro país. Pero, en este caso, con lo que está pasando en el norte, algo que han venido siguiendo las últimas semanas, Iskia Sitches dijo que van a conversar con alcaldes, gobernadores de la zona, y también con las comunidades locales para, entre todos, ver la factibilidad de extender o no el estado de excepción en esta zona. Y también, a medida que vayan pasando los días y las semanas, de tomar las mejores decisiones en un problema que ellos saben que es muy complicado y que va a ser uno de los primeros que van a tener que asumir a partir del 11 de marzo, tratar de ponerle un control a la situación fronteriza y, por supuesto, de los migrantes que están ingresando a nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo Iskia Sitches en relación, en específico, al tema de los migrantes en el norte y la posibilidad de extender o no este estado de excepción que está sobre la zona. Esta semana ya tenemos programado, tenemos un primer borrador mirando a la difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte. Para ello, hemos agendado ya reunión con los gobernadores y también con los alcaldes esta semana para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio, poder ir ajustando y evaluar la continuidad o no del estado de excepción, eventuales correcciones. Esperamos en torno a Walmapu conversar en la segunda semana con las autoridades locales, víctimas de la violencia, comuneros, organizaciones. Y vos, se le preguntó a la futura ministra ¿qué pasa con la situación de la macrozona sur? Porque aquí se marca la primera diferencia, ¿no es cierto? El gobierno establece que sí podría seguir ampliando el estado de excepción en el norte debido a la crisis migratoria, pero no han sido las mismas declaraciones en sentido de lo que pasa en el sur, el conflicto mapuche y sobre todo en la Araucanía, ¿no? Así es, y teniendo en cuenta también que se han seguido sucediendo hechos de violencia en la zona, algunos bastante recientes, por lo que también se le consultó al ministro Delgado y también a la futura ministra del Interior, Iskia Sitches. Se hace una diferencia, eso sí, porque no fue explícito, tal como lo dijo en relación a la zona macro norte, de ver trabajar con las comunidades la posibilidad de extenderlo. Recordemos que ellos han dicho en declaraciones desde el futuro presidente electo, pasando también por George Jackson, la misma Iskia Sitches, que ellos no están de acuerdo con extender el estado de excepción en el sur. Ellos dicen que esto es una política que no ha funcionado y lo que ha traído es más violencia. Lo que sí han planteado y que lo volvió a reiterar el día de hoy la futura ministra del Interior, Iskia Sitches, Karina, tiene que ver con la posibilidad de ampliar el diálogo, poder llamar a todos los miembros de las comunidades locales, desde los camioneros, en las comunidades también mapuches que viven en el sector, las comunidades también, las personas que habitan en el sector y que se han visto también siendo víctimas de distintos sucesos que han pasado ahí, para entre todos buscar diálogos que permitan mejorar la situación en el sur. Así que, por una parte, tenemos lo de la zona macro norte, en los que ellos han dicho que van a conversar con las comunidades para ver si es que se extiende, pero en la zona macro sur solamente han llamado a este diálogo amplio y abierto para buscar distintas posibilidades. Tomando en cuenta, ellos dicen, que la política de la militarización y de los estados de excepción en la zona macro sur a lo largo de los años no ha traído buenos resultados, Karina. Y entonces, como decíamos, se marca el primer matiz, ¿no es cierto?, respecto de la utilidad del estado de excepción en ambos lugares extremos de nuestro país. Así que, esta es una de las definiciones que más se espera, ¿no es cierto?, por parte de la población, pero también aquellos proyectos que han quedado pendientes, ¿no es cierto?, me imagino que también es un tema, ha sido un tema la ley de control de armas en esta reunión. Sí, la ley del control de armas, la reforma también a las policías, la creación de este Ministerio de Seguridad que separaría, finalmente le quitaría al Ministerio del Interior estas facultades sobre el orden y la seguridad y se transformaría en un ministerio más político. Son todos estos temas los que se han tocado y que por supuesto vienen, todos tienen relación finalmente con mejorar las distintas situaciones de lo que está pasando en el norte, lo que está pasando en el sur de nuestro país, lo que pasa también en las manifestaciones sociales que se dan generalmente los días de viernes. Lo que sí, tú lo dices muy bien, se hace un matiz, pero se separan las situaciones del norte con la del sur y es por eso que la posibilidad de extender o no los estados de excepción tiene que ver con las distintas variables que sucedan específicamente en cada zona de nuestro país. Eso es lo que tiene que ver con reunión del Ministerio del Interior porque también desde la Secretaría General de la Presidencia el ministro Juan José Osa se reunió con el que va a ser el futuro ministro Giorgio Jackson también hablaron de una amplia agenda legislativa que por supuesto va a tener que tomar el próximo ministro también abordaron parte de lo que va a ser la relación que va a tener Giorgio Jackson con la Convención Constitucional en su etapa quizás más importante podríamos decir ya en la etapa final donde se va a redactar este borrador que se le va a entregar a la ciudadanía chilena para poder votar en el plebiscito de salida si es que tendremos o no finalmente una nueva carta magna George Jackson ha dicho que se ha puesto a disposición y que se va a poner a disposición el próximo gobierno para que tengan todos los elementos y los instrumentos en la convención para poder hacer bien su trabajo por otro lado también desde la actual administración le han pedido al futuro gobierno que tengan en cuenta algunos proyectos legislativos que van más allá de cualquier tipo de ideología sino que tienen que ver por ejemplo con el tema de la reforma los notarios las firmas electrónicas también para poder facilitar los trabajos y también mejorar la calidad de vida dicen de la ciudadanía escuchemos parte de las que fueron las reacciones del ministro Juan José Osa de las Express y también de su par Giorgio Jackson refiriéndose en específico al rol que va a cumplir él como ministro y también la relación que va a tener como nexo entre ejecutivo y convención constitucional hemos dado cumplimiento al inicio de un traspaso transparente preciso completo amistoso y digo al inicio porque naturalmente que vamos a tener otras reuniones en esta conversación hicimos bastante énfasis en que la Secretaría General de la Presidencia es la Secretaría de la Presidencia como su nombre lo dice y en ese sentido no se trata solo de un ministerio que lleva la relación con el Congreso y hoy con la Convención sino que contribuye a supervisar el cumplimiento de los programas de gobierno que contribuye a la modernización del Estado y a la modernización digital que contribuye a la fiscalización interna de los distintos ministerios estamos evaluando hay algunos proyectos que como se mencionaba anteriormente son de continuidad que nosotros creemos que son sumamente importantes poder avanzar también hay ciertas mociones parlamentarias que ya nos han hecho llegar parlamentarios y parlamentarias que podría ser interesante ponerle acelerador ciertas urgencias que nos parece importante pero el día 11 de marzo nosotros vamos a informar probablemente cuál va a ser nuestra primera agenda tanto en materia de urgencias como de proyectos de ley que puedan ser de la primera semana pero en términos más sustantivos uno de los principales sin duda va a ser el de la reforma tributaria de la reforma la reforma de la reforma y adultos para luz Gracias por ver el video